Hola, ¿qué tal, majetes? ¿Cómo estáis? Bienvenida una vez más a Queo Planeta Fido Play. Y vamos a avanzar un poco más en esta partida. Ya sabéis que estamos construyendo un gran edificio. Hoy, por fin vamos a ver terminada esta Torre Horizonte. Pues venga, volvemos a jugar otra vez año 1800. ¡Vamos al lío! Bien, pues empezamos el episodio de hoy con vistas a nuestra Torre Horizonte, que como veis ya está empezando a despuntar por encima de las demás, pues donde lo dejamos en el anterior episodio. Hoy es donde vamos a continuar. Y si nos vamos dentro, estáis viendo que tenemos ya la fase 4 de 4 pues para poderla hacer, ya sabéis que lo dejamos en el anterior episodio que ya la podíamos construir. Y es porque teníamos estos rascacieros de nivel 5, los 70 que me pedían, ya los tenía pues construidos. Para eso nos faltaría quizá algo de mano de obra. Lo que haremos será empezar a construir esta fase y ver esta mano de obra, de dónde la podemos sacar, porque nos faltan a 92. Pues va, son muy pocos, ya los materiales los tenemos. Tenía por aquí una producción de fábrica de ladrillos que la voy a parar por el momento. Y aparte de ello, voy a conseguir algo más de mano de obra. Vamos a subir de nivel algunas de las casas que tenemos, por ejemplo, en esta parte de aquí, que realmente tengo algunas para poderlas subir. Y de esta forma conseguimos esta mano de obra que me hace falta. Voy a subir un paro 3 de aquí, por ejemplo. Y voy a subir alguna más de lo que es Fredericks, que aquí también tenemos algunas que podríamos subir. Tengo bastantes en la parte céntrica, por ejemplo. Mira, todas estas de aquí se pueden subir sin demasiado problema, que todos estos edificios los tienen muy cerca todos. Van a conseguir, pues... Mira, ya tengo como 24, 25 de mano de obra. Pues vale, con ello suficiente ya para pasar y terminar esta construcción de esta torre horizonte que realmente tenemos aquí en fase. Están ya los carros yendo a los almacenes, como estáis viendo, a buscar materiales. Ahí los empiezan a traer. O sea que ya empezará esta cuarta fase y última, por fin, de esta torre horizonte. Vale, nos vamos a poner con el tema de hoy, que hoy tenemos bastantes cosas para ir haciendo, y pues ir mirando. Y si nos fijamos, por ejemplo, vamos a empezar con el tema de la felicidad. El tema de la felicidad, ya sabéis que tenemos bastante déficit con ciertas cosas. Tengo cuartos de penique, que tengo mucho déficit. Y el tema del déficit del cuartos de penique viene bastante dado por el tema de que tenemos aquí, como si os fijáis, pues déficit de caucho. Ahora vendrá un barco, seguramente pronto me traerá, pero no tenemos suficientemente caucho para poder fabricar todas las bicicletas que me hacen falta. ¿Qué es lo que haremos primero de todo? Pues bien, empezaremos primero de todo a ir aquí a nuestro astillero y construir un nuevo carguero. Un nuevo barco para poder meterlo a la ruta para que me traigan más caucho. Tengo por aquí ya uno de barco, que no sé dónde lo tengo. Déjame irlo a buscar. Que tengo este barco en esta parte de aquí, que estaba viniendo con este barco a buscar cosas, que lo que voy a hacer va a ser llevarme, por ejemplo, algo de troncos, algo de maderas. ¿Y qué más puedo llevarme de aquí? Voy a llevarme algo de harina, por ejemplo. Vamos a traerlo aquí a lo que es Isla Pescador. Mientras tanto viene hacia aquí, pues vamos a ir haciendo más cosas. Déjame que tengo que gestionar algunas rutas, pero lo voy a ir haciendo. Tengo el periódico también. Se está acumulando el trabajo. Bueno, el periódico voy a publicarlo, pero no me gusta. No me gusta. Tenía que haber cambiado alguna noticia. Y aquí voy a llevarme un par de lo que es de hierro, porque realmente siempre me hace falta, y un poco de jabón, que también me hacen falta. Vale, pues lo que os decía. Ahora viene este barco. Va a hablar un poco las rutas del tema del caucho. Vale, vamos a ver el tema del caucho. Vale, y tengo la ruta esta de aquí, que es la que me viene directa desde el Nuevo Mundo. Y como veis, tenemos dos barcos. Estos dos barcos ya me traen a full de caucho, pero lo más probable es que necesitemos uno más. Vamos primero todo a lo que es el Nuevo Mundo, porque ahí vamos a irnos y a desplazarnos a la isla del caucho, que es en esta de aquí arriba, que es donde estamos produciendo el caucho. Y aquí realmente, ¿cuánto caucho tenemos? Mira, tenemos 622, ¿vale? 622. Dos barcos me llevan 600, es decir, que un tercer barco va a necesitar 900. Y tenemos, para poder almacenar aquí, 850. Pues yo creo que con un par de almacenes más, tendremos el caucho almacenado de sobras, porque yo creo que me van a producir casi 900, ¿vale? Con los tres barcos y el almacenamiento que vamos a ponerle ahora, pues creo que lo vamos a dejar todo, yo creo que listo y bien, ¿vale? Vamos a poner este por aquí y este por aquí, ¿vale? De esta forma solo nos quedará meter el barco a la ruta y el tema del caucho lo tendremos ya solucionado. A ver si viene el barco este y ahora nos mete, creo que es este de aquí, ¿vale? Lo tenemos aquí cerca, podremos vaciar cosas aquí. Y creo que voy a llevarme algún producto más. Es que esto lo he llevado de aquí, pero yo no quería venir aquí, sino que yo lo que quería era traérmelo aquí en Ciudad Esperanza. Y este barco, mientras tanto, lo voy a llevar al cabo de Tlaunay a buscar más cosas, ¿vale? Este para allá, que me coja más cosas, ¿vale? Y el Zeppelin, pues exactamente lo mismo. Me lo voy a llevar al cabo de Tlaunay para poder ir trayendo más materiales, ya sean de construcción o de lo que haga falta. Vale, pues teniendo esto ya más o menos un poco solucionado, ahora pondremos el barco en la ruta. Más cosas que tenemos que decir de esta gente. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Qué tenemos de necesidades? Mira, tenemos necesidades con el tema del coñac, por ejemplo. Pues venga, voy a meternos con el tema del coñac mientras viene el barco. El tema del coñac lo estamos produciendo aquí en esta isla y veo que tengo una multifactoría parada porque me falta uvas, ¿vale? Pues el tema de las uvas lo podemos solucionar porque aquí tenemos una isla donde estamos produciendo todas las uvas y también estamos produciendo champán, ¿vale? Que tengo por aquí además una producción de una bodega de champán que no tiene cristales. Voy a hacer una cosa, voy a poner en pausa esta bodega, ¿vale? Porque el tema del champán, ya sabéis que en anteriores episodios estuvimos poniendo unos ítems para que nuestros inversores no me gastaran tanto champán. Es decir, que de champán tenemos que tener de sobras. Y aquí lo que quiero mirar es cuántas uvas tenemos. Depende de las uvas que tengamos pues cambiaremos una cosa o la otra. A ver cómo vamos de uvas. Vale, 117. Pues venga, vamos a buscar la ruta que estamos utilizando para traer uvas, ¿vale? Y la tenemos aquí, que es esta de aquí. Vale, y representa que solo estamos cogiendo 20. Pues venga, haremos una cosa. Vamos a subir lo que coja 50, ¿vale? Y a ver si con esta subida de materiales o de producto, de materia prima, mejor dicho, que estamos trayendo a esta isla pues solucionamos el tema del coñac, ¿vale? Eso sería bastante interesante si lo podemos solucionar solo habiendo cambiado esta cosa. Vale, pues descargamos este barco. Es el Tragaldabas 2. Vale, pues este es el que vamos a añadir a la ruta de caucho. Vale, porque lo vamos a colocar... Dejadme la ruta de caucho. Mira, que es esta de aquí. Y pondremos un tercer barco que es el Tragalara. Este, ¿cómo se llamaba? Este, el Tragaldabasa 2. Pues venga, lo ponemos, aceptamos. Ya con esta ruta, con tres barcos, yo creo que solucionaremos este problema, ¿vale? Mientras tanto, que me vayan produciendo o vayan construyendo el otro barco para poder tener siempre un barco disponible aquí en esta región para poder hacer transportes que voy haciendo yo, pues, poco a poco. Venga, más cosas. El tema de lo que es el coñac lo tenemos. El tema de las bicicletas también. Tema galletas. Pues vale, vamos a ver el tema de galletas porque esto lo estamos produciendo aquí en esta isla, en lo que es isla pescador. Vale, tema de galletas. Vemos que tenemos una factoría que lo que le falta es harina, ¿vale? Pues esto lo solucionaremos y lo solucionaremos de una manera muy, muy rápida. Vamos a ver cómo vamos con el tema de harina. Déjame mirar, pero no de todo. Mira, harina. Tengo muy poca, ¿vale? Tengo lo que es trigo, pero el trigo va bajando y siempre voy trayendo transportes manualmente, ¿vale? O sea, que yo creo que primero vamos a solucionar el tema del trigo y luego también solucionaremos el tema de la harina. Pues venga, empezaremos. Primero de todo, me voy a poner a venir a esta parte de aquí. Voy a quitar todos estos campos. Voy a quitar... Creo que con estos tengo suficientes. Voy a quitar también este de aquí y estos dos de aquí. Vale. Van a poner ya directamente ya ponemos los campos que me faltan del otro que hemos quitado. El tema del trigo. Vamos a coger esta granja de trigo. Lo voy a colocar justo aquí en medio. Le pondremos, como no, el tema de los tractores para que me produzcan bastante que lo que voy a mirar es una cosa y es a ver si el tema, que creo que sí, el tema del combustible, la estación de combustible, vale, me llega aquí sin problema. Perfecto. Pues venga, empezaremos. Primero poniendo estos campos que me faltan de esta granja de trigo que los voy a colocar en esta parte de aquí atrás. Vale. y los voy a terminar de rellenar en esta parte de aquí. Son 201 hasta 216. Terminamos. Mira, 15 y uno más en esta parte. Perfecto. Esta ya la tenemos. Y vamos a poner los campos de esta granja nueva que hemos construido que lo vamos a colocar, por ejemplo, en todo este tramo. Vale. Voy a colocar todo esto. Mira, los barcos que han entrado a la región van bastante, bastante rápidos. Vale. Con ello llevamos, llenamos todo esto. Me faltarán 146. A ver cuánto llenamos con todo esto. Hasta aquí. Yo creo que aquí, bueno, es igual. Vamos a dejarlo así de esta forma. 208. Aquí prácticamente no me cabe nada, pero bueno, puedo poner un camino aquí y lo tendremos todo bastante bien cuadrado. Vale. Y los que me faltan los voy a poner por la parte de aquí atrás. Vale. Son muy pocos. Son 3 o 4. Ok. Pues dejaremos de esta forma. Incluso voy a dejar ya el camino hecho porque así ya tenemos un camino aquí bien establecido. Vale. Incluso quiero quitar aquí algún campo. Puedo quitar algunos y ponerlo por la parte de atrás por si quiero aprovechar esto para alguna cosa. Pero de momento dejaremos de esta forma. Vale. Hemos aprovechado todo este espacio y aquí ya podemos tirar caminos para aprovechar toda la parte de arriba. Vale. Pues el tema del trigo ya lo tendremos vamos a decir solucionado con ello pero no estaría del todo mal pues tener otro molino más. Vale. Tener otro molino más porque yo creo que el trigo nunca le ha faltado trigo aquí. El principal problema no va a ser el tema del trigo sino es el tema de la harina. Pues venga ¿dónde podemos colocar un molino más? Porque realmente vamos bastante saturados. Mira por ejemplo aquí tengo bastantes destilerías paradas pues voy a hacer una cosa voy a quitar directamente esta destilería de aquí ¿vale? Voy a poner en marcha por ejemplo esta de aquí y aquí en medio me cabe un molino más porque lo vamos a colocar yo creo que va a venir de fábula si colocamos un molino solo tenemos en el pan que tenemos tema de harina que es este molino exacto. Vale. Si lo pongo aquí me cabe bien quería ponerlo girado pero bueno vamos a dejarlo de esta forma ¿vale? Que me cabe justo aquí cuadrado. Vale. Pues yo espero ya con este molino ¿vale? Tener solucionado el tema de la harina al menos ¿vale? Así de esta forma lo dejamos solucionado. El tema de lo que es el licor tenemos licor en principio de sobras tenemos patatas no sé si poner uno más que me produzcan un poco más de licor dejar uno que me produzcan un poquito más creo que lo voy a dejar a ver si si es que necesitamos para alguna cosa ¿vale? Dejamos una una destilería más que vayan produciendo ¿vale? Pues en principio tenemos esto solucionado bueno solucionado no esperemos que se terminen de solucionar están mirando aquí tengo una una fábrica de bombillas que les faltan filamentos hombre pues el tema de filamentos creo que lo que voy a hacer va a ser si tengo carbón de sobras voy a poner tengo carbón de sobras pues voy a poner ya que estamos puestos aquí voy a hacerlo directamente ¿vale? eso lo tenemos en bombilla espérate estaba buscando bombilla exactamente que es aquí en esta parte y voy a poner esta fábrica de filamentos pero antes de nada déjame girar esta que lo vamos a colocar para aprovechar bastante más el espacio justo si la colocamos en este punto de aquí ¿vale? y esta aquí la voy a colocar exactamente también girada aquí y ahora si también solucionamos el tema de los filamentos que no les falten filamentos que también me viene bastante relacionado con el tema de los teléfonos ¿vale? que estoy produciendo teléfonos pero también usan filamentos o sea que de esta forma hemos pues lo que os digo solucionado un par de cosas directamente ¿vale? tengo los barcos que han entrado en la región déjame ir a buscarlos que les voy a a poner o a traer algo de productos ¿qué productos podemos traer? por ejemplo vamos a buscar a ver lo que tenemos exactamente voy a coger madera creo que voy a llevarme madera voy a llevarme un par de stacks de madera y voy a llevarme también mira por ejemplo algo de cebo y por ejemplo algo de ventanas todo esto me lo voy a llevar a lo que es nuestra isla principal de Ciudad Esperanza ok y este de aquí le voy a traer por ejemplo podemos traer pues algo más de ventanas tengo bastantes yo creo que me voy a llevarme algo de de lo que son telas ¿vale? estas telas de algodón voy a aprovechar de llevarme todas estas telas de algodón veréis por qué y voy a aprovechar también a llevarme un par de de motores aunque tampoco voy muy faltado de motores pero bueno yo voy a llevarme otra tela más y este barco lo voy a llevar exactamente a una isla que es del viejo mundo arrotado porque allí el tema del algodón me va a hacer falta por el tema de los abrigos de los eruditos ¿vale? de esta forma pues al menos tendremos algo por allí vale pues nos vamos al viejo mundo ¿vale? de esta forma ya tenemos solucionadas varias cosas que teníamos problemas en esta parte de aquí ¿vale? tenemos el tema de las galletas el tema del coñac y el tema del café es la otra cosa que nos faltaría que es lo que vamos a intentar también hacer hoy ¿vale? vale tenemos la torre de horizonte que va a toda mecha va en principio pues construyéndose sin más problemas ya ahora acordáis que en el anterior episodio tuvimos problemas que tuvimos que apuntalarla con maderas porque Teodora nos decía que salían grietas y teníamos ciertos problemas en principio lo dejamos que estaba apuntalada y sigue en la construcción o sea que los problemas espero que no vuelvan a aparecer ¿vale? va ahora lo que os decía va ahora este déficit del café y va ahora a utilizar una cosa que hasta hoy no habíamos visto y esto venía con el tema si no me acuerdo mal con los turistas ¿vale? vamos a verlo aquí en consumibles y si nos vamos dentro de consumibles al final de todo tenemos este café que es una producción que se puede producir al viejo mundo para no tener que depender de las producciones del nuevo mundo y esta producción de café necesitamos trigo con este trigo haremos malta y de esta malta vamos a sacar café ¿vale? pues esto es lo que vamos a hacer hoy que es realmente lo que yo quería hacer de todas maneras veo que me falta mano de obra ¿qué déficit tenemos con el tema de la mano de obra? vamos a ver un poquito ¿vale? aparte del café no necesitamos abrigos de piel que me hacen falta ¿vale? y en principio para el tema de la mano de obra obrera en alguna isla tendremos algún déficit o algo entiendo yo aquí no voy a buscar si hay alguna isla que tengamos algún déficit para dárselo al menos para dárselo aquí tampoco y aquí yo diría que tampoco ¿vale? o sea que lo que necesitamos es más más mano de obra necesitamos bastante más mano de obra pues aquí tengo bastante todo subido de nivel excepto estas casas de aquí voy a subir un par o tres más de estas de aquí por ejemplo ¿vale? y nos faltarían por ejemplo buscar ya alguna más por aquí y ahora nos pondremos con el tema del café ¿vale? vamos a ver este tema del café vale todo esto está bien está bien tener las demandas satisfechas o sea que todo esto aquí podemos subirlas sin demasiado problema vale pero yo creo que en principio subiendo ya está de aquí y esta de aquí el tema de los obreros lo tendríamos solucionado faltaría el tema de los ingenieros pero el tema de los ingenieros también lo podemos solucionar si nos vamos aquí a Isla a Ciudad de Esperanza que estamos ah no estamos produciendo nada pensaba que estaba teniendo algo por aquí pero no pues estos abrigos y café es por dos productos vale ahora tenemos que pagar una exigencia en Harlow que no quiero que me la lie con el tema de la guerra vale pues supongo que cuando tengamos el tema de los abrigos solucionado vamos a solucionar el tema del café al menos que no sean dos cosas que tengamos problemas y así nos dejamos solucionado pues venga nos vamos a venir a esta isla de aquí y en esta isla de aquí lo que vamos a hacer lo que os decía es donde estamos produciendo Malta vale estamos produciendo la cerveza y con esta cerveza viene la Malta y por eso me interesaba producir más trigo vale aunque tenemos déficit quizá deberemos subir un poco más la producción de trigo vale con una granja de trigo quizá no tengamos suficiente vale pero lo que os decía nos faltaría Malta vale el tema de Malta pues tengo por aquí creo que alguna mira tengo por aquí alguna de parada voy a ponerla en marcha pero de esta forma ya no tengo que construir otra de momento pero sí que voy a construir ya este tostador de café esto hay que investigarlo el instituto de investigación tengo investigado uno necesita electricidad es decir que lo voy a tener que poner cerca de las centrales eléctricas y por ejemplo un buen lugar para ponerlo ahora mismo pues podríamos ponerlo en esta parte de aquí vale yo creo que lo dejaremos aquí en esta parte tenemos un almacén cerca y aquí tenemos el otro por aquí por aquí bueno no están muy cerca pero tenemos este de aquí que está muy cerca vale pues solo nos falta que me coja esta Malta y esta Malta pues ya empezarán a producir este café nos faltaría cogerla una ruta para traer este café es decir que vamos a buscar aquí en rutas hoy estamos trabajando un poquito con las rutas tengo algunas rutas que me venían tengo una que iba directa de una isla a otra lo que pasa que no me acuerdo cuál era mira esta de aquí da vueltas voy a buscar una que mira seguramente es esta de aquí sí esta de aquí que estamos trayendo todos estos productos y además tengo un stack libre pues mira nos viene de fábula pues pondremos ya que aquí en lo que es Isla Pescador me cargue café y en Ciudad de Esperanza me lo descargue vale pues tenemos ya puesto ya esta ruta que cuando tengan café empiecen a traerlo y de esta forma a ver si solucionamos este problema que tenemos ya también con el tema del café mira tenemos el Zeppelin que está llegando a esta región pues venga vamos a antes de enviarlo a otro lugar pues a vaciar todo vale y me lo voy a llevar de vuelta otra vez a lo que es el cao de Tlaronay para ir siguiendo trayendo productos que ahora mismo allí no estamos utilizando para nada vale pues con esto solucionado en principio los otros problemas nos faltarían las máquinas de escribir vale pero de momento las máquinas de escribir lo dejaremos el tema de coñac no sé si han empezado ya a traer uvas o no porque creo que yo deberían haber traído uvas ya pero aún así nos están faltando bastantes nos están faltando bastantes quizá el barco trae o tarda demasiado en llevar uvas porque no hacer un transporte manual no estaría del todo mal no sé cómo vamos déjame hacer un repaso antes de nada voy a quitar este barco de aquí en medio si puedo quitar todo no, no me dejan y el tema de uvas cuántas tenemos por aquí de uvas a ver mira tengo 92 bajando vale esperamos que se termine de regularizar la cosa vale ya me ha traído me está llevando bastantes esperamos un poquito a ver si si termina el barco de la ruta que le hemos puesto que traiga más pues a ver si empieza a traer algunas más vale mano de obra lo tenemos solucionado vale ya no tienen tantos problemas con el tema del café pero aún no me han traído del nuevo mundo pero bueno perdón de este viejo mundo que hemos estado construyendo pero bueno al menos ya ha venido algún barco del nuevo mundo eso sí vale pues en principio esto de aquí estaría más o menos solucionado vale el tema de los cuartos de penny que está subiendo vamos a ir controlándolo y nos faltaría el tema de relojes y joyas que no lo puedo solucionar porque depende bastante del tema del oro y ahora mismo hoy no vamos a meternos con el tema del oro vale tenemos más o menos la fase 4 a la mitad vale pues continuamos un poco más este episodio lo que vamos a hacer va a ser ya os dije que decoraríamos un poco toda esta parte toda esta zona de aquí vale pues lo que van a hacer va a ser dedicarnos a ellos porque ahí con el DLC de los turistas de la alta sociedad vienen unas decoraciones que aún no hemos visto y me vendría o me estaría bastante bien pues mirarlas pero esto lo tengo aquí en inversores ahora estaba buscándolo y las tenemos aquí en esta parte de arriba son estos adornos que solo vimos estos globos aerostáticos y en principio pues tenemos aquí unas fuentes y unos focos que realmente es de lo que quiero yo sacarle partido en el día de hoy venga vamos a coger unos árboles voy a coger y voy a poner árboles por esta parte de aquí voy a poner también en esta parte de aquí y vamos a poner también en esta parte de aquí voy a hacer una una de las caras y luego ya haré el otro área un poco fuera de cámara para que no sea muy pesado voy a retirar esta parada de autobús ni que sea un par de tramos no sé si un par de tramos o uno no tengo suficiente pero voy a poner dos voy a retirar las dos por el momento porque voy a poner estos árboles por esta parte de aquí vale pues con estos árboles pues puesto el asin vamos a tirar de estos focos hay unos focos pequeños y unos focos grandes vale esto vamos a sacar mucho partido de noche pero ahora vamos a construirlo y cuando tengamos la torre construida pues veremos y vamos a poner el modo noche para poder ver cómo funciona todo esto vale esto lo giramos de esta forma estaba mirando si voy a ponerlo por aquí aquí se me ha colado un árbol que le tengo que ponerlo en esta parte de aquí vale si estaba mirando si ponerlo más cerca o más lejos no no yo creo que está ideal donde lo estamos poniendo al menos es lo que lo que pienso yo que es ideal porque aquí sería ya un poco demasiado lejos voy a ponerlo por aquí y por aquí vale nos faltaría la tercera cara que es esta de aquí vamos a hacer esta parte y luego la otra ya la haremos vale más cosas tenemos por aquí una fuente vale una fuente que es bastante interesante esta fuente la vamos a colocar por ejemplo en esta parte de aquí vale que haga esquina porque esta fuente lo que va a hacer va a ser una esquina va a ser como de esquina aquí en esta parte vale veis que hace redonda y queda así como redonda y queda bastante bastante interesante voy a poner una más en esta parte de aquí también y en esta parte de aquí haremos exactamente lo mismo por aquí y he puesto como dos una más tengo que poner vale después de esto voy a aprovechar también bastante poner por aquí unas jardineras pero antes de poner las jardineras déjame poner los focos luego tenemos los focos pequeños que los focos grandes los hemos puesto enfocando lo que es la torre horizonte y los focos pequeños los vamos a poner enfocando a los edificios que hay justo aquí en esta parte está mirando a ver la parte de enfocar si está bien si coloco uno por aquí uno más y uno más vale yo creo que va a quedar bien de esta forma vale para que me enfoque en todos los edificios aquí haremos exactamente lo mismo será uno uno y uno y luego nos faltaría los de enfocar bueno faltaría esta parte de aquí también exactamente igual a poner uno más uno más este de aquí por cierto me he colado que tiene que ir aquí en esta parte para moverlos que los vamos a poner justo aquí vale si está mirando si queda muy lejos no no yo creo creo que queda perfecto para poder poner por aquí un poco de decoraciones vale yo creo que va a estar bien de esta forma vale y nos faltarían en principio los del otro lado ahora los iré poniendo vale para construir primero esta parte de aquí vale aparte de ello teníamos unas lo que son unas decoraciones con el tema de los turistas que son esta especie de jardines vale que me gustan bastante voy a ponerlo de color amarillo creo que puede estar bien de color amarillo voy a colocar por ejemplo en esta parte de aquí que sean números impares vale pondremos creo que así aquí me falta además un árbol porque aquí me va a venir bien una cosa y aquí otra vale vale está bien está bien y por qué no he puesto árboles aquí a las esquinas si yo quería poner árboles en las esquinas vale ponemos aquí y aquí en medio eso lo podemos retocar vale poniendo pues este tipo uy tengo a Teodora que está trabajando en una posible solución me estás buscando tengo la agenda súper ageterada mira creo que he dado con la solución pero no queda mucho tiempo además necesitaré tu ayuda vale esto viene un poco con el tema del episodio que os decía anterior que tuvimos que apuntalar la torre con maderas porque había grietas y tenía pues peligro de desprenderse vale y tenemos aquí una solución que Teodora ha encontrado una solución vamos a verlo las medidas que hemos tomado nos han ahorrado tiempo pero la torre todavía está en peligro si no tomamos más medidas decisivas ya puede acabar siendo demasiado tarde como ya he dicho estoy trabajando en una solución pero necesito más tiempo para terminar mis cálculos no puede haber no puede haber margen de error para ayudarme me puedes conseguir las partes que necesito y así quizá lo tendrás a tiempo y acceder a suministrar los materiales que es 50 de arena de cuarzo pues lógicamente por el precio que nos demanda se lo vamos a dar gracias a las estrellas vale démonos prisa terminaré en la oficina y pondré todo en marcha antes de que sea tarde ok vale pues Teodora sigue trabajando en esta solución para que la torre de horizonte cuando esté construida no sea un problema vale que tengamos que sea pues segura y sin demasiado problema vale pues tengo esto ya por allí lo que os decía estamos poniendo esta especie de árboles aquí en medio vale que son como esta especie de bueno que hay con estos pinos vamos a poner exactamente lo mismo por aquí vale son dos el 6 era así el 6 vale y uno más por aquí que son el 6 vale tenemos esto puesto en principio voy a poner por aquí algunos árboles más el tema de los focos no me termina de convencer porque aquí me queda un espacio como vacío vale a ver que ponemos en este espacio vale por aquí aquí tengo los los focos ya puestos lo que voy a poner por aquí va a ser un poco de suelo vale que puedan pasar y aquí exactamente lo mismo pondremos de esta forma creo que aquí voy a poner otro árbol más me vendrá bien otro árbol más ya que está la parada y aquí en esta parte ya que están los focos creo que exactamente no sé poner lo mismo o poner por aquí por ejemplo estas jardineras aquí estas jardineras creo que irán bien poner esta jardinera por aquí de esta forma puedo poner este árbol en esta parte por aquí y otro más en esta parte de aquí vale pues bien 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 pues este árbol de aquí lo quitamos y pondremos jardineras vale en lugar de árboles pondremos jardinera aquí solo van a caber dos pero bueno no va a pasar nada dejamos de esta forma incluso estaba para poner la parada de autobús aquí al lado creo que iría mejor pero bueno dejamos de esta forma queda simétrico todo vale y solo nos quedaría pues la parte céntrica creo que la parte céntrica aquí en esta parte no voy a poner focos porque aquí no tengo grandes edificios solo los he puesto en la parte donde hay grandes edificios es decir que en esta parte de aquí sí que podemos poner jardines o podemos poner porque no pues algún que otro árbol o así vale creo que un par de árboles puede estar bien yo creo que puede estar bien y nos quedaría ver en esta parte céntrica pues quizá podemos poner un poco más de fuente no estaría del todo mal poner más fuente que la tengo es esta de aquí la fuente sí tengo alguien que me espera en el puerto perfecto pues mira yo creo que si ponemos todo esto aquí de fuente va a venir bien y va a quedar bastante chulo y en esta de aquí voy a alargarla también un poco más vale porque me interesa que quede como la zona encerrada para que la gente no pueda pasar vale en este tramo incluso para dejarlo bien todo voy a quitar este de aquí estas fuentes como veis para poder cambiarlas se cambian de esta forma vale pues ponerlo de esta manera voy a ponerlo el de lado que es este de aquí pero vamos a tener que girarlo vale lo giramos de esta forma vale así me queda bien y aquí puedo poner pues porque no pues una jardinera más o o algún alguna cosa camino no voy a tener que poner algún tipo de jardinera vale porque había algún tipo de planta incluso porque no por ejemplo este vale lo podemos poner por aquí y por aquí vale yo creo que bien de esta forma bien pues aquí haremos exactamente lo mismo pondremos este por aquí aquí ya lo tenemos rellenado y aquí en medio pues podemos poner exactamente el mismo puedes poner o el mismo o ponemos algunos árboles yo creo que voy a poner árboles me gustan más los árboles vale que quedan así más más grande vale pues queda bonito y aquí sí que vamos a poner también otro otro árbol de este vale no me disgusta como está quedando no me disgusta es decir que van a intentar determinarlo pues de la misma forma que lo hemos estado haciendo a los otros lados vale vamos a poner exactamente este por aquí hemos puesto hasta el final de todo no no hemos puesto hasta el final de todo porque aquí me faltan unos jardines vale pues vamos a esperar a Teodora que termine un poco de construir todo bueno no de construir no de de investigar todo lo que está investigando y a ver qué nos cuenta cuando lo tenga terminado vale porque me interesa muchísimo ver a ver qué nos cuenta vale pues dejadme terminar esta parte de aquí y vemos a ver qué más nos cuenta Teodora cuando tenga todo lo que os digo todo investigado uy Donny teme por la torre horizonte ayúdame ven cuanto antes yo nunca había escuchado un crujido tan fuerte haz que pare narices qué está pasando qué está pasando aquí ahora mismo pues tenemos un problema que la torre horizonte está sacando mucho humo se está rompiendo todo maldita sea cómo es posible pero qué vamos a hacer no me digas que se está cayendo la torre ahora mismo con el trabajo que he tenido y lo que me ha costado esto no puede ser no puede ser qué vas a hacer tú estás a cargo busca una solución como siempre no puede ser la torre no puede caer así de esta manera no 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 va a solucionarlo rápidamente que esto vamos ya os digo no 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 podemos solucionarlo vamos a decir a ver qué nos cuenta cuando ha empezado todo a ir tan tan mal tan tan mal haz algo vacíame la cuenta del banco me da igual lo que sea pero que pare de alguna forma no puede acabar así no puede dime que tienes una idea dime algo gurú vale y me dice hay una forma la señorita Jenny está trabajando en algo vamos a preguntarle y no solo podemos contemplar contemplar y esperar a que se derrumbe no no para buscar a la señorita Jenny que nos ha dicho que tenía o estaba pues trabajando en una solución vamos a verlo pero ¿de dónde ha estado todo este tiempo? en el laboratorio tampoco ah no está ni en la torre ¿verdad? vale pues ¿dónde está donde ha estado la señorita Jenny o Teodora mejor dicho que es la que ha estado realmente investigando pues seleccionar la torre la torre horizonte para buscar a señorita Jenny pues vamos a verlo a ver qué nos cuenta en principio lo tenemos aquí esto sí vale señorita Jenny ¿qué es esto? ¿es una broma? ¿qué está pasando? ¿qué ha pasado con la señorita Jenny? o con Teodora mejor dicho nunca ha sido he sido Miss Jenny es Teodora Donnie sinceramente debería haber renunciado después de la primera nota es que pensaba que no ibas a ser tan cabezón pero aquí estamos este desastre es gracias a ti ¿qué le está pasando a Teodora ahora mismo? a ver qué más nos cuenta y mira que has tenido oportunidades de cambiar la carta de Tarot los pósters la carta no tomaste no te tomaste nada en serio pensé que los contratiempos te harían reflexionar solo quería que fuera más responsable pero hiciera lo que hiciera siempre ibas por delante uy Teodora ¿qué está pasando con Teodora? se nos ha vuelto en contra Teodora ahora mismo vale pues se acabaron los jueguecitos no soy la señorita Jenny ni tu secretario ni tu ingeniero soy algo muy distinto te lo voy a explicar bien clarito madre mía una doble personalidad de Teodora no era quien creamos que era pues con la confianza que le habíamos puesto en ella ahora ver que nos está contando Teodora ahora mismo selecciona a la señorita Jenny para desvelar quién es vale y lo tenemos seguramente por aquí lo tenemos para aquí a un lado de la torre la tengo tenemos este icono que no se veía prácticamente con el polvo y nos dice Donnie está estupefacto no puede ser llevas entrometiendo entrometiendo todo este tiempo ¿por qué? dime por qué está súper enfadado Donnie ahora mismo está súper súper cabreado vale a ver que nos cuenta Teodora soy la persona que ha tratado de detener todo este detenerte todo este tiempo una de ellas postulé a este trabajo con la intención de mejorar las condiciones laborales o la seguridad y menos mal que está Donnie que parece el único al que le importa vale veo que es una una sindicalista señorita Teodora no puedo arreglarlo tienes tienes razón la torre es un desastre sácanos de aquí por favor Donnie ahora mismo haría lo que sea para que esta torre no se venga abajo o sea que cualquier cosa le daría vale pues ahora ver qué está pasando llévale a Teodora 50 de barniz y 50 vigas de acero este es mi plan he devuelto los materiales robados los vamos a reutilizar para unir los pilares y lograr un mejor soporte cosa que debería haber hecho Donnie pero necesitamos más en principio espero tener estos materiales en el stock si ya tengo aquí en stock en esta isla pues venga nos encargaremos los trabajadores y yo te avisaremos cuando acabemos vale vale pues perfecto joe ha estado cerca dice Donnie estaba acojonado ahora mismo pues vale tenemos lo que es la torre que está en pausa ahora mismo no podemos continuar tenemos que esperar a que la señorita Jenny pues lo que digo haga bueno solucione esto no sé cuánto va a tardar porque no me pone nada solo pone que está todo pues pendiente del derrumbe inminente y estaba terminando un poquito toda esta decoración que tenemos por aquí al lado de la torre puedes dejarla un poco ya pues totalmente hecha mira Teodora dice que la torre ahora es segura gracias a dios ya está ha pasado el peligro y el vejimo el vejimo vive otro día más vale y pues gracias pues sí gracias a ti Teodora bueno diría que ya es hora de acabar que ganas tengo de ver como la torre alcanza las nubes pues nada está prácticamente terminada pues nada esperamos lo que os digo esperamos eso termino la construcción de esta de todo esto vale y lo vemos yo también cuando se acabe tendremos que hablar todos juntos nos dice Teodora pues a ver que quiere Teodora que quiere hablar vale pues nada esperamos este poco termino esto y vemos ya la torre terminada bueno pues después de muchos contratiempos de traiciones de mucho trabajar los trabajadores de bueno un poco de todo hemos tenido de todo finalmente tenemos esta fase 4 de 4 de la torre ya a punto de poderla terminar es decir que lo que voy a hacer va a ser por fin por fin nos ha costado bastantes episodios pero vamos a poder completar esta fase número 4 y por fin tenemos esta torre horizonte pues como veis ya terminada por fin al fin pues tengo a Donnie que está fascinado con la torre horizonte acabada por fin mi torre manda la verdadera joya los muy listillos intentarán superarla pero me regoquizaré a sus fracasos menuda maravilla dice vale pues tenemos a Donnie que está muy trabajando ahí está muy contento tenemos que inmortalizar nuestra victoria que todos sepan quienes construyeron la torre más alta de la época tanto sufrimiento ha merecido la pena vale pues Donnie quiere dejar pues constancia vale de que ha terminado esta torre y como veis sí que sí es el edificio no sé si es el edificio dicen que es el edificio más alto del juego entiendo que sí porque lo que es la torre de hierro no termina de ser tan alta como esta torre si las pusiéramos una al lado de otra en principio no es tan alta pues venga vamos a ver que nos dice Donnie vale y solo nos dice que saquemos una foto tal cual pues venga nos vamos a acercar vamos a hacer una foto bastante bastante cerca vale de tener un primer plano desde aquí desde donde se vea el banco y también como no pues este gran rascacielos pues vale pues enviamos la foto vale que supongo es para el periódico lógicamente y Donnie está contento con la fotografía el mundo no olvidará nuestra hazaña seremos los pioneros al menos los primeros sí porque hemos construido un gran gran edificio esto eso no es nada comparado con lo que Teodora y los trabajadores han conseguido bien hecho igual me escapó a tomar algo vale pues en principio veo que Donnie hace el reconocimiento a los trabajadores y Teodora entiende la visión aunque no el proceso no necesito disculparme pero diré una cosa la torre Skyline al menos tiene un propósito el de cambiar los cielos para siempre tenemos que reunirnos el proyecto no ha salido del todo perfecto y me gustaría tratar unos asuntos antes de que te deje con tu torre Donnie vale pues veremos a ver que le pasa a Teodora eso nos queda material para el siguiente siguiente vídeo vale y el periódico dice Donald Bader dueño de la galería Baderet trae un imponente monumento a Ciudad Esperanza los rumores sobre la problemática de la torre se disipan Bader ha felicitado a sus compañeros especialmente a Teodora por su admirable bueno continúa la página 6 no tenemos página pero bueno en principio es que han hecho un buen reportaje vale y lo que os decía dejaremos esta esta misión de Teodora o esta decisión de Teodora para el siguiente episodio ya que tenemos más cosas que hacer eso no ha terminado aquí porque tengo un par de cosas que enseñaros una de ellas veremos a ver qué es lo que dice Teodora y otra cosa más pues relacionado con el tema de los del muelle de exportaciones que lo veremos próximo episodio en el día de hoy lo que voy a hacer va a ser escondar este menú porque ya tenemos todas estas decoraciones todas estas decoraciones por aquí pues terminadas si os fijáis hemos puesto estas fuentes hemos puesto árboles de esta forma los focos quedan como un poco a nuestra vista quedan como un poco más disimulados están escondidos por aquí en medio y no se notan tanto parece más como un jardín aunque en ellos están ¿para qué sirven estos focos? nos dicen os preguntaréis pues nos vamos a ir aquí al modo noche y si hacemos modo noche vemos que esta torre se ilumina con todos estos focos que tenemos puestos por aquí si os fijáis hay focos que son fijos y focos y focos que son móviles ¿vale? eso cuando vais dentro de cada foco si nos ponemos dentro del foco tenemos la opción 2 ¿veis? por ejemplo en esta parte de aquí hemos puesto un foco que todos aquí son todos fijos ¿vale? lo he puesto yo todos fijos si lo cambiamos a 1 veremos que el foco pues empieza a moverse y hace todo este digamos todo esto como si fuera Hollywood ¿vale? si os acordáis el tema de los focos esos que salen de la Metro Golden Mayor creo que eran si no me acuerdo mal pues se mueven y van enfocando los edificios y si lo queréis fijo pues tenemos estos que son focos siempre fijos siempre del mismo tipo los que tenemos aquí estos más grandes son los que están enfocando la torre horizonte ¿vale? si os fijáis pues se van moviendo o lo podríamos dejar fijo que vamos a ver algunos por ejemplo de fijos estos de aquí que tenemos en esta parte de aquí si lo puedo señalar pues los veremos ¿vale? si los ponemos fijos se quedan siempre fijos de esta forma podemos poner uno fijo otro móvil lo podemos poner como nosotros queramos poniendo uno fijo otro móvil no queda mal ¿vale? porque siempre queda iluminada pero vemos movimiento si ponemos los dos móviles quedan en algún momento como oscuro pues no me disgusta poner uno fijo y uno móvil pero bueno al menos yo creo que bastante chulo y estamos viendo ya estos rascacielos que no habíamos visto esta ciudad de los rascacielos de noche en ningún momento al menos ahora sí que sí la vamos a disfrutar y nos vamos a acercar un poco por aquí para poderlo ver lo que nos quedaría es una cosa y es poder ver esto en primera persona no sé cómo es en primera persona vamos a meternos un momento ¿vale? para poder ver y al menos poderlo disfrutar que yo quería ir a lo que es esto en la calle quería verlo desde la calle vale nos vamos a girar por aquí a ver cómo vemos todos estos rascacielos con los focos que los vemos por aquí pues enfocando este gran edificio y ahí lo vemos esta gran 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 torre ¿vale? muy alta y yo creo que luce bastante bien todos estos focos enfocando la torre incluso si lo pones más lejos no está del todo mal pero bueno enfoca todos los pisos desde la parte de arriba hasta la parte de abajo o sea que yo creo que bastante chulo y los rascacielos con estos focos en movimiento pues estáis viendo que se ilumina es una parte pues bastante bastante interesante de nuestra ciudad que yo creo que han hecho un buen trabajo los desarrolladores pues haciendo esta especie de iluminación para poderlo disfrutar en modo nocturno no está no está nada nada mal pues venga voy a dejarlo por aquí ya sabéis un buen like si os ha gustado este vídeo lo compartís con vuestros amigos si no os ha gustado lo compartís con los enemigos suscribiros al canal para estar correctos los vídeos que vamos subiendo y nos vemos en próximos vídeos de año 1800 y nos vemos los próximos vídeos lejos y nos vemos en próximos vídeos los próximos vídeos Gracias.